Cuando tú estás bien molesto, ¿qué te provoca? Un trago. Somos amantes de los superhéroes. Queremos, mira, sacar ese... Uy, tú me vas a perdonar, pero está bien. Bienvenido a otro episodio de Lead y gracias, muchísimas gracias por tu atención, por estar pendiente, por disfrutar de cada uno de nuestros videos, pero por sobre todas las cosas, por darnos like y por suscribirte a nuestra página de YouTube, Lead Show. Y por supuesto, seguirnos en todas nuestras redes sociales, Lead Show 305 en Instagram, Facebook, y Twitter. Hoy tenemos un episodio súper especial porque vamos a dedicárselo a todas aquellas personas que, al igual que yo, somos amantes de los superhéroes, nos gustan los superhéroes y, sobre todo, nos gustan las películas de Marvel. Muchos de nosotros, cuando estamos molestos, queremos, mira, sacar ese... Uy, esa persona fuerte que llevamos a ver dentro, sonó muy feo eso, pero es la verdad. Queremos sacar esa fortaleza, en el buen sentido de la palabra, hacia afuera y queremos destruir el mundo entero, pero nos controlamos y nos calmamos y nos mantenemos un poquito más relajado. ¿Por qué les digo esto? Porque el trago que vamos a preparar hoy, basado en uno de los personajes de Marvel, se llama el increíble Hulk. Y para quien no lo sabe, en muchos lugares del mundo llamaban a Hulk como la masa. Este personaje, creado por Stanley, más o menos en 1962, fue cuando tuvo su primera aparición y, desde entonces, comenzó a tomar mucha fuerza y se fue volviendo uno de los personajes preferidos de Marvel. Y en algunas películas, ha sufrido ciertas transformaciones, de manera tal, que la última película de Avengers, Avengers Endgame, ya no era el típico monstruo verde, sino era más o menos un mix entre Bruce Banner, que era el científico que llevaba por dentro de Hulk, y terminó siendo como una simbiosis de los dos. Un tipo calmado, pero bastante fuerte, así bien formachón, así bien grande, así como yo. O sea, la gente me ve en la calle y dice, un chalete, ¿cómo parece un Hulk? El tipo fuerte, este fortachón. Pero bueno, no. Hablando de eso, y retomando el tema de este superhéroe, vamos a lo que vinimos, porque cuando uno está bien molesto, dime tú si no eres así, cuando tú estás bien molesto, ¿qué te provoca? Un trago. Uno llega a casa molesto, quiere un trago porque estoy estresado. Uno llega a un bar molesto, quiere un trago porque estoy estresado. Uno pelea con la mujer, con el mario con quien sea, y quiere un trago porque está estresado. Entonces, nosotros vamos a crear un trago en este momento, para que usted, cuando esté molesto, o cuando vea a su pareja molesto, cuando vea a su amigo, su mamá que dice, ¿sabes qué? Yo tengo la forma para que tú te relajes y para que tú exaltes o sueltes ese Hulk que lleves por dentro. ¿De qué manera? Preparándole un buen trago. Este trago vamos a usar ron de coco, vodka, azul de cura asado, soda de limón o refresco de limón. Vamos a usar club soda, lo que en muchos lugares se llama soda, y vamos a usar limón fresco. Un trago bien sabroso, bien refrescante, pero por sobre todo, un traguito muy parecido al estilo de Hulk. Estoy seguro que esta mezcla de licor dentro del vaso, cuando usted la comparta con la persona con quien usted esté en ese momento, simplemente se van a relajar, y ese Hulk se va a convertir en un Bruce Banner. Así, mancito, usted lo va a tener, mira, y va a llevarlo para donde usted quiera. Así que, relajate, déjate llevar y coopera tomándote este sabroso trago de este personaje de Marvel. Es más, se me ocurre que deberíamos hacer una saga y comenzar a compartir con todos ustedes tragos dedicados a los personajes de Marvel, a los superhéroes. Y no solo los de Marvel, quizás los de DC o los de Harry Potter. Podríamos crear ciertos tragos particulares, o quizás crear un trago, ¿verdad?, basado en esta famosa serie que ahora tiene una película que está muy en boga, que es Breaking Bad. Pero bueno, se me ocurre que quizás se puedan hacer este tipo de tragos. Si usted tiene alguna sugerencia, algún trago que quisiera compartir con nosotros, déjelo acá abajo en los comentarios, o mándenos un mensaje a través de cualquier en nuestras redes sociales y vamos a lo que vinimos. Esa es una frase que me gusta mucho usar. Lo primero que vamos a hacer, vamos a colocar un poco de hielo dentro de nuestra coctelera. Si colocamos hielo dentro de la coctelera, vamos a tener la oportunidad de enfriar en tragos. Recuerde bien, no hay que dejar mucho tiempo el trago con el hielo porque se nos agua y no es la idea. Y vamos a agregar, comenzando, una onza de vodka. Bueno, si nos vinimos por acá, buscamos rápidamente nuestro medidor. Recuerde que esto es una onza, estos son dos onzas, vamos a agregar una onza de vodka. Una de las cosas más simpáticas que tiene esta vodka es que esta vodka es de color verde. Entonces vamos a agregar un poquito de vodka. Aquí está, una onza. Aquí tenemos la onza de vodka. Y la echamos dentro de nuestra coctelera. Eso depende del gusto de cada quien. La medida exacta que estoy dando ahorita es para una sola persona. Si usted está con compañía, ya sabe que no le tiene que echar una onza, sino le pone dos onzas, dependiendo de la gente con la que usted esté en este momento. Retomemos. Colocamos una onza de vodka. Le vamos a agregar una onza también de ron de coco, ¿verdad? Agregamos una onza de ron de coco. Una sola onza. Agregamos también, ahora, media onza de azul de curazado. A mí me encanta el azul de curazado. Hace mucho tiempo en un bar, en un restaurante que yo iba, prepararon un trago con azul de curazado, que estoy seguro que lo voy a hacer acá en algún momento, cuando tenga la receta para compartirlo con nosotros a ustedes, le damos un twist. Este trago se llama coco loco. ¡Wow! Era excelente, era un bowl como una pecera. Y venía por aquí, me están diciendo así. Sí, era así. Sí, en verdad, el trago era divino, era genial. Eso sí, uno salía del bar con el coco loco y hacía cualquier locura y después al día siguiente ni está acordada. Ok, retomamos. Le colocamos el vodka, ¿verdad? De manzana. Colocamos ron de coco. Le colocamos el azul de curazado. Y ahora, ¿verdad? Le vamos a agregar soda de limón. Le agregamos dos onzas de soda de limón. Volteamos. Dos onzas, perfecto. Y le vamos a agregar para finalizar, dos onzas también de soda. Las dos onzas de soda. Y aquí tenemos nuestra bebida ya casi, 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 casi lista. Una vez que agreguemos el hielo, batimos muy levemente para que los sabores se mezclen. Una vez que hayamos batido, ¿verdad? Nuestro trago que se encuentra acá, si se dan cuenta ya está haciendo esa fuerza y esa potencia de Hulk. Agarramos un vaso corto, es un trago que se sirve de vaso corto. Le colocamos hielo. Comenzamos a servir o procedemos a servir nuestro trago llamado Hulk. Ok, aquí venimos. Ahí tenemos el trago. Y para darle un toque más sofisticado, darle un poco más de sabor, le agregamos el limón fresco. Agregamos limón. Bastante limón. Si sabe como se ve. Quiere decir que el trago está espectacular. Para este trago usamos vodka de manzana, ron de coco, azul de curazao, usamos club soda o soda, usamos soda de limón, usamos limón fresco y usamos hielo. Ahora sí, aquí tenemos el trago ya listo. Vamos a probarlo, vamos a ver qué tal quedó. Salud por ustedes. Esto es Lick. Preparamos tragos para ti. Y ya sabe que con este trago usted va a tener la oportunidad de conquistar el corazón de ese Hulk. Que seguro llegó a casa ahorita y está molesto. O si usted está molesto, se toma su traguito de Hulk y se relaja y va por el sol meter a todos sus invitados. Y para todos los amantes de Marvel, ya saben, aquí está, un trago de Hulk. Salud por ustedes. Pero vamos a ver. Tú me vas a perdonar, pero está bien bueno. Ahora que está bien rico, está bien rico, se los recomiendo refrescante. Esto es Lick. Ya saben, síganos en todas nuestras redes sociales. Lick Show 305 en Instagram, Facebook, en Twitter también. Gracias por compartir con nosotros. Gracias por estar ahí. Gracias por pegarte en cualquier lugar donde te encuentres en este momento. Salud. Y así terminamos. Salud. ¡Suscríbete al canal!